No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de ti, poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti So, hello bella, it's like I know you forever Hard to keep it all together, I'm so into you bella I can sing it acapella, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na, yeah Cómo explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra del chanteo Por eso digo hola, dímelo que al hola Tu seta muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora La soltera tan de moda pero conmigo te enamoras Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello bella, it's like I know you forever Hard to keep it all together, I'm so into you bella I can sing it acapella, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na, una na, yeah Hello bella, it's like I know you forever Hard to keep it all together, I'm so into you bella I can sing it acapella, una na, una na I can sing it acapella, una na, una na, una na, yeah Hard to keep it all together, I can sing it acapella, una na, yeah